shabbat shalom para todas como les va barujashem en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de la para allá y qué significa bayexe bayexe significa y salió salió yahob de beresheba hacia harán esta para allá se encuentra en el libro de bereshit génesis capítulo 28 10 al capítulo 32 3 veamos entonces cómo empieza esta para allá jacob escapa de la casa de sus padres aconsejado por ellos por temor a que su hermano eisab lo matara por haberle vendido la primogénitura jacob va a la yeshiva y estudia la torah por 14 años él se entrega tanto al estudio que estudia todas las noches sin dormir después de estudiar la torah en la yeshiva por 14 años entonces jacob dirige su camino hacia harán y él recuerda que su madre rita le dice que en harán encontrará a su esposa cuando jacob está a punto de llegar a harán se recuerda que pasó por jarja moriá y no rezó ya que jarja moriá era un lugar muy especial donde abraham ató a su hijo ishac con el supuesto y además ese lugar era un lugar tan especial porque era tan cadosh tan sagrado y puro donde abraham el abuelo de jacob y su padre yisab acostumbraron siempre a restar siendo un lugar como dijimos muy importante importante muy puro cadosh y sagrado donde todas las personas les era más fácil conectarse con hashem el creador cuando ellos iban a rezar allí y también se conectaban con hashem de sincero corazón y hashem el creador les contestaba porque les respondía rápido sus peticiones porque él estaba tan gustoso de saber que sus hijos elegían ese lugar que era un lugar tan cadosh y sagrado y bueno después de esto cae la noche y jacob se duerme al dormirse el reúne 12 piedras alrededor de él y pone una piedra sobre bajo su cabeza usándola como almohada al dormirse jacob tiene un sueño donde hashem el creador del universo le habla proféticamente y en el sueño él mira una escalera tan grande que conecta desde la tierra hacia el cielo y puede ver millares de ángeles que subían y bajaban después jacob va y continúa su viaje hacia harán al llegar a harán conoce a rajel y se enamora de ella jacob tiene que trabajar siete años para que la van le pueda entregar a su hija rajel como esposa cuando jacob trabaja los siete años le pide a la van que le entregue a rajel su esposa y la van jacob lo engaña entregándole a su hermana mayor lea cuando jacob al siguiente día se da en cuenta se da cuenta del engaño va furioso hacia la van para reclamarle del engaño y la van le dice es que en el pueblo se acostumbra a dar a la hermana mayor primero antes que la que a la menor y es por eso que te entregué y lea la mayor pero no te preocupes le dijo puedes trabajarme otros siete años por rajel y también te la daré como esposa jacob en acuerdo trabaja otros siete años por rajel y en su total son catorce años que trabaja para poder tomar a rajel como su esposa de los hijos de jacob con rajel y lea y sus dos sirvientas vila y isilpa descenderán las doce tribus de israel nuestro aprendizaje nuestros sabios se preguntan por qué dice que los ángeles subían y bajaban por la escalera en el sueño de jacob no sería más lógico que primero bajen y luego suban algunos plantean que esto nos enseña que los ángeles están en la tierra entre nosotros en la torá los ángeles suelen ser presentados como seres que llegan para dar mensajes o ayudarnos en momentos de dificultades a mostrar un camino y en el caso de jacob los ángeles aparecen en un momento de angustia y temor entonces si los ángeles en la torá aparecen en momentos claves ¿quiénes son los ángeles en nuestra vida? ¿quiénes han estado en los momentos de dificultad como ángeles cuidándonos o ayudándonos o enseñándonos la torá? pues los invito en esta parasha a repensar el concepto de ángeles no como un ser celestial sino como un ser humano de carne y hueso que está en el momento y lugar preciso si es así todos podemos ser ángeles alguna vez entonces los invito a conversar en familia alrededor de la mesa de Shabbat estamos entre todos ¿quiénes han sido ángeles en nuestra vida? ¿y cómo nos damos cuenta de ello? ¿habremos sido ángeles de alguien en algún momento difícil de su vida? y para reflexión ¿quiénes conocemos que pueden estar necesitando que nos convirtamos en sus ángeles hoy en día? pueden ser personas cercanas o no podemos ser ángeles de un amigo cuando necesita un consejo o ser ángeles de una familia cuando hacemos sedaka veamos entonces ¿qué significa sedaka? sedaka es cuando tú ayudas a una persona monetariamente o puede ser que ayudes a una persona cuando está enferma y rezas por ella o puede ser que puedes ayudar a una persona dándole un consejo y y así hay entonces existen diferentes tipos de sedaka o puedes ayudar a una persona enseñándole la Torah también es otro tipo entonces hagamos un proyecto familiar los invito a elegir una clase de sedaka para convertirse en ángeles de alguna familia o grupo de personas Shabbat Shalom y si Hashem me permite nos vemos entonces en el próximo video Shabbat Shalom Shabbat Shalom Gracias.